Lo que hemos sido afectados por 62 años, ya para 63, siempre hemos sido nosotros, lo de a pie, lo de abajo, lo del pueblo, porque nunca hemos visto un dirijo, es una cola, no, si ellos tienen servicio al hogar, y está más que demostrado señores, vamos a dejarnos de soncería porque todos lo sabemos, ¿oyeron? Todo eso es cuento, no podemos dejarnos coger para eso, no podemos seguir permitiendo que nos sigan dividiendo y utilizando, señores, yo le hablo a mis paisanos, yo le hablo de corazón, de corazón, porque eso que estamos pasando como país y como pueblo, a mí me duele, me tiene sufriendo, no ahora, hace años, lo que pasa es que nunca había encontrado el medio por donde decirte tanta verdad, a lo mejor tengo la capacidad de darme cuenta, de retener todas esas cosas y entonces irte diciendo lo que hemos pasado, porque a lo mejor tú no te has dado cuenta o porque el sufrimiento no te deja ver, porque tú, las esperanzas que te ofrecen, que tú crees que va a haber mejoría, hermano, y llevamos muchos años esperando mejoría, y nunca hemos tenido nada y aún no te van a ofrecer nada, amigo, todo lo que te están hablando es puro bla bla bla, puro bla bla bla, ahí en nuestro país trabajo pasamos todo, todo pasamos, todo en Cuba pasamos trabajo, así que no podemos ser bobos, no podemos dejar utilizar más, hasta cuándo, porque tú trabajas en lo que tú seas, en lo que tú seas, puede ser en el ministerio del interior, puede ser en la enfermería, puede ser en la fuerza armada, en lo que sea, tú sabes que la vida es con dolor, tú sabes, hermano, y tú sabes que hacen falta cambiar muchas cosas, y tú lo sabes, y tú sabes bien que es mentira, que es de lo del bloqueo, porque tú tienes que fingir como militar, de que tú estás de acuerdo con ello, pero cuando tú sales de la unidad, tu realidad es otra, cuando tú sales del pan que te dan en la unidad de militar que tú trabajas, o de la muda de ropa que te dan, que tú sabes que te vas a X, que no tiene que ver con, tú sabes que la vida es otra, te das cuenta que tú dices, coño, pero tengo que quedarme callado, y tengo que seguir, porque juré defender la revolución, que dirán de mí, no, 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 mi hermano, aquí no hay que dirán de ti, aquí no hay que dirán de ti, dirán de ti, si sigues apoyando al régimen, ahí sí van a decir de ti, que eres un cobarde, que mataste a tus hermanos, por defender a los que se fueron ricos, y así va a ser, porque yo sé que hay muchos que no les interesa, y que a los militares le niegan, le prohíben todas estas cosas de internet, y todas esas cosas, y que le controlan lo que tienen que ver, y toda esa bobería, pero como pueblo tenemos que pensar en nuestra realidad, no hay cuestión de ideología, ni de cambiar un gobierno por otro, ni de que le ha usurado un poder, ni de dar un golpe de estado, no, 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 pero si tenemos que cambiar nuestra realidad, si tenemos que cambiar nuestra realidad, y tener el derecho a elegir, a quien nosotros creamos que nos pueda representar, no hay quien nos digan, o nos pongan, y después que lo pongan, entonces se nos impone él a nosotros, y hasta cuando se nos van a estar imponiendo a nosotros, cuando nosotros como pueblo, nos vamos a imponer también, hasta cuando, vamos a estar de, como yo siempre digo, de simplón y de aguantón, y con la cabeza agacha, y con la cabeza agacha, y con la cabeza agacha, y la abuelita llorando, porque no tiene que comer, o porque le falta la medicina, y la otra tía llorando, porque le metieron el hijo preso, y la otra tía llorando, porque a su hijo, le echaron una condena injusta, y la otra señora llorando, y así, y otras familias que están calladas, y tienen sus hijos presos injustamente, pero aún así continúan callados, porque le metieron el hijo preso, por índice de peligrosidad, sí, pero, porque no sueltan a esos muchachos, que lo tienen preso, por índice de peligrosidad, no para eso, porque ya lo convirtieron en delincuente, piensa diferente, para donde va a preso, o tiene que exiliarte, porque lo que hay es, si no te gusta, con lo que nosotros hacemos aquí, tiene que, tiene que irte, porque es como si fuera de hecho, fíjate como es la talla, si tú no estás de acuerdo, con la revolución aquí, las leyes revolucionarias, de nosotros aquí, mira, oye, vete para cualquier país, vete, vete para cualquier país, pero entonces, después de tú ten cualquier país, pero entonces te llegan las promociones de Cuba, cómprale un paquete de comida a tu familia, que vive en Cuba, recárgale el teléfono a tu familia, que vive en Cuba, y ellos dicen, porque viven de nosotros, y tú te vas dando cuenta, de cosas y de cosas, 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 cubanos ahora en los ojos, díganle a los extranjeros, que tienen el afán de ir a Cuba, que no es momento, de poner un pie en Cuba, lo estoy advirtiendo de ahora, porque la cosa, el fandango se va a poner sabrosa, oyeron, del propio cubano fighting, en cualquier momento, y fighting en Cuba, es fighting, no es cuento, para los que entienden, siempre hemos estado rindiéndole a esa gente, para que nos den un poquito de algo, yo soy revolucionario, con la revolución, tuve el trabajo que yo tengo, me lo dio a la revolución, no, no se le dio su capacidad, fíjate la ignorancia del cubano, el trabajo que tiene, no lo tiene, pero su capacidad intelectual, un trabajo que me dio la revolución, me resolvió un trabajo, ay, estoy trabajando, ahora sé dónde, de limpiar pisos, ay, gracias a la revolución, y a mí me cae mal el cubano así, a mí el cubano así, me cae con una patada, a mí el cubano, el tosino es solamente, la persona sumisa, me cae mal, es sumiso a quién, donde usted se levanta, y, 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 ay, es, no, eco, no es bajito, es, nada, yo, a mí no me gusta la gente esa que se me tiran por piso, no, 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 no te me humilles ni te me aflojes, mantente fuerte, claro, hermano, yo te voy a tratar bien, yo te voy a tratar bien, tranquilo porque te respeto porque te quiero porque te aprecio porque sé pero no vas a lograr nada conmigo por un componente así porque cuando yo vea que te agachas un poquito te voy a decir oye pero ven acá que es lo que te pasa tú estás loco o qué mis amigos lo pueden decir que yo no permito que ellos bajen un poquito de temperatura mantente al aire conmigo ponte happy ponte siempre yo soy muy imperativo para decir y no me gusta la gente dormir al lado de mí me gusta que tú te despiertas y que exijas y que tengas el valor mi hermano es momento compadre de canalizarnos juntos y de separarnos del estorbo ese que tenemos hace 62 años ese parásito pegado ahí arriba de nosotros ahí y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!